Condenamos el exterminio de la Unión Patriótica UP. Este miércoles 17 de octubre en Hagamos Memoria. La historia que no contaron sobre la muerte de Antequera. 20 años después de la muerte de su padre, Erika Antequera y el documentalista Ajosi O'Shanahan deciden investigar los motivos que se ocultan tras la impunidad del asesinato de José Antequera y de miles de sus compañeros y militantes de partido. Hagamos Memoria. Miércoles 9 y 30 de la noche. Canal Capital. Televisión más humana.